La valería salta. Salta yo en primera. Chicos, escúcheme. Van a entrar cuando lleguen. Miren la entrada a Manaracha. ¿Dónde están los dos conos? Es a dos pies es lalo. Si levantan un pie, eliminados. Si mueven el cono tienen una falta. Pero si levantan bien, bueno, se llevan esos dos conos. ¡Listo! ¡Venga! ¡Listo! Ustedes me han dado un uno. ¡Listo! 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 ¡What! A ver a Doris, pues, no le están dejando nada. ¿Qué te pasa? ¡Gracias!